Música Los hermanos que nos van a interpretar para el doctor Oscar Iván Zurbana la canción Salud por el doctor Oscar Iván y salud por nosotros En todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alba de niños Aquel que me dio su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierto, ignoras incierta En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salita Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma y toda tu hergada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices veredades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente más cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si sentí que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si sentí que yo tengo un gran amigo Pero es bueno si sentí que yo tengo un gran amigo Una historia de la Haiía ¿Veis?